Y tengo acá en una carpeta que no voy a leer un artículo del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el doctor Lorenzetti, que dice que es indiscutible que los aportes de los jubilados, de los trabajadores argentinos a las FJP, integran su derecho de propiedad. Hay un fallo de la Cámara Federal, contencioso administrativo, que dice exactamente lo mismo. El artículo 85 de la ley que estamos modificando habla de la copropiedad de los afiliados sobre estos fondos. Y esta ley que estamos modificando corresponde a aclararlo para aquellos que dicen que nosotros somos los que defendemos intereses inconfesables. No es una ley de Bush, ni es una ley de Menem, es una ley de Néstor Carlos Kirchner del año pasado, que estableció el sistema de la libre elección de quién va a administrar los recursos de cada uno de acuerdo a la libre voluntad de las partes. Es por eso que el Jefe de Gabinete de Ministros, el señor Massa, dijo en una comisión de esta Cámara que lo que les interesaba especialmente era garantizar la libertad de elección y que esto era lo fundamental de la propuesta gubernamental de Néstor Kirchner del año pasado. Cuando se vulnera el derecho de propiedad, pasan dos cosas. Primero que se utilizan palabras fuertes como las que utilizó Perón citado por Parrilli en el tema este de cuando se privatizó el sistema de jubilaciones. Cuando Perón hablaba de saqueo y hablaba de robo ante un caso de estatización de cajas de jubilados. La segunda cosa que pasa es que se genera una enorme desconfianza porque no se sabe cuál va a ser el próximo movimiento de quienes no respetan la propiedad. Y cuando no se respeta la propiedad como sistema, entonces la gente dispara y eso es el drama que tiene que afrontar la Argentina hoy y es el drama que vamos a tener que afrontar el año que viene. La segunda discusión, y voy terminando, es si estamos teniendo una discusión sobre la conveniencia de un sistema público o un sistema privado. Yo creo que no estamos teniendo esa discusión. Es más, creo que ni siquiera tuvimos tiempo de tener esa discusión. Es más, creo que el hecho de que cuando el reglamento dice que deberíamos considerar este tema el día 12 de noviembre y ni siquiera queremos esperar hasta el 12 y lo tratamos el 6, es porque no estamos discutiendo si es un sistema público o un sistema privado. Estamos discutiendo cómo hacemos para llevarnos rápido la plata de los trabajadores argentinos al Estado y al gobierno. Lo que importa no es, y lo digo desde mi concepción ideológica, lo que importa no es quién va a administrar la plata si un particular, un privado o el Estado. Lo que importa fundamentalmente, sobre todo cuando estamos hablando de plata de terceros y plata de jubilados, es que el que lo administre, lo administre bien, que no se roben la plata, que haya mecanismos de control, que haya mecanismos de estímulo para que no se roben la plata. Y esto es lo que nos preocupa. Insisto, no me preocupa que lo maneje el Estado o que lo maneje un privado. Podríamos haber discutido, como propuso el diputado Solá, tengo entendido, y el diputado Tomás en su dictamen, si no es conveniente, aún manteniendo la discusión dentro del sector público como administrador, si no es conveniente mantener un sistema de capitalización, como era el de la FJP del Banco de la Nación. Porque los sistemas de capitalización ahorran algunos problemas a futuro. Hemos dado esta discusión sin ningún cálculo actuarial en la mesa sobre cuáles van a ser los ingresos futuros y cuáles van a ser los ingresos futuros del sistema y cuál va a ser el déficit y cómo se va a pagar. Esto es muy grave en un tema como este. El único cálculo lo ha hecho un asesor del bloque radical que se llama Galiquio, lo publicó en ámbito financiero y prevé a valores actuales un déficit de un sistema de reparto escalofriante para los próximos 30 años. Nos preocupa, señor Presidente, que no hace mil años, sino en la última gestión, cuando hubo que hacer una quita de la deuda, ya termino, disculpenme, ya termino en un minuto. Cuando hubo que hacer una quita de la deuda, se hizo una quita del 70% y se mantuvo adentro de los jubilados. Nos preocupa que cuando se les entregaron bonos actualizados por índice de precios, se haya toqueteado el INDEC. Nos preocupa que no se haya reconocido por 5 años la movilidad, porque esto también es rebajar las jubilaciones. Nos preocupa que se haya invertido al 8% con una inflación del 20%, beneficiando al gobierno con la plata de los jubilados y perjudicando a los jubilados, como ha hecho esta administración del ANSES. Esos son nuestras preocupaciones, esos son los intereses que defendemos, que no son otros que los intereses de los trabajadores argentinos y los intereses futuros de los jubilados, de acuerdo a nuestra buena conciencia y a nuestro deber. Muchas gracias, señor presidente. Aplausos. 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 Gracias.